Por tu manera de pensar El tono de tu voz al conversar Comenzaba a sospechar Me volvería a enamorar Por tu sencillo comportar Y por ser la gran capacidad De entregar todo a la mar Tan incondicional Si quieres matame ya Estás hecha para mí Yo he nacido para ti Y es por eso que amarnos es tan fácil Y es que somos uno solo Y coincidimos siempre en todo Tú eres para mí Estás hecha para mí Yo he nacido para ti Y es por eso que estar juntos es tan fácil Nos queremos y decimos Es por eso que nos queremos y decimos Si queremos y decimos CC por Antarctica Films Argentina